Música Arrancamos rumbo a la batalla con este primer encuentro entre Azteca y Azbe contra Leopardo Jr. y también Sarboy. Charly, ¿cómo estás? Bienvenidos, Beto Cuellar, desde la capillita de la lucha libre de Arena San Francisco. Vemos a Leopardo Dorado Jr. en contra de Azteca, Sarboy, que lo toma a este joven talento de la lucha libre que está, de verdad, creciendo cada vez más este hombre azteca. Ahí vemos justamente a Leopardo Dorado Jr. que sube en este momento al encordado a este que es Azbeck en esta primera lucha rumbo a la batalla desde la Arena San Francisco a través de la TV de hoy. Ahí vemos las patadas voladoras de este que es Leopardo Dorado Jr. en contra de Azbeck y ahí nuevamente que lo derriba y la patada que le propicia Azteca. Azbeck ya lo hemos visto en encuentros pasados, muy buena agilidad la que tiene y vemos ahora por lo pronto a Leopardo Jr. en contra también ahí tratando de someter a Azteca y también su amigo ya también lo apoya este quien es Starboy y vemos como con esta lanza lo trata ahí de lastimar directamente al cuello y Azteca totalmente ya rendido. Vamos a ver qué es lo que intentan ahora ambos en pareja, Charly. Ahí vemos en este momento se los llevan tanto Starboy como Leopardo Dorado Jr. a Azbeck y a este que es Azteca la patada con lo que lo recibe el cachetadón que le da Leopardo Dorado Jr. a este hombre que es Azbeck. Ahí lo colocan ya en el esquinero a este que es Azteca. Está en este momento buscando la forma de quitarle la máscara a este hombre que es Azteca y el referee en turno está tratando, le dice señor no puede intervenir pero estos dos hombres aprovechando y están tratando de quitarle la tapa a este joven Azteca y entre los dos forcejean entra este hombre que es Azbeck que se lleva al referee lo derriban y vamos a ver le han quitado la máscara Azteca. ¿Qué es lo que pasa? Este hombre ya le lanzaron la máscara a Leopardo y señores le han dado a la batalla porque lo ha tomado como una descalificación siendo que propicia a él que le quiten la máscara y se llevan la batalla. Nos vamos a la segunda caída al duelo de féminas. Esta que es Águila Blanca y Lady Lu contra Reina del Sur y Poison Cat. Buena lucha de féminas, Beto Cuella. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahí en contra este encontronazo. Como vemos Águila Blanca, Lady Lu también lastimando de esta manera a Reina del Sur. También ahí está Poison Cat ya debajo del cuadrilátero impulsando a su compañera. Ya la toma esta quien es Lady Lu a Reina del Sur. Vamos a ver qué es lo que intenta. Vemos ya el trivilín ahí con su porte característico. Charly que domingo a domingo hace presencia aquí en la arena San Francisco. El referente internacional de la lucha libre es trivilín. Ahí vemos mientras esta mujer que es Águila Blanca propicia tremendo nalgazo. Esta que es Poison Cat. Proyecta a esa que es Reina del Sur de la dinastía Garduño. Y ahí vemos justamente a Lady Lu que la toma de la melena. Atención porque ahora Águila Blanca y esta mujer buscan llevarse a la Reina del Sur. La proyecta ahora y ahí de esta forma las derriba. Trabajo en equipo de Poison Cat y Reina del Sur con las patadas por completo al pecho de ambas gladiadoras. Espaldas planas. Uno, dos, tres señores. Se acabó la batalla. Se llevan, se llevan esta lucha. Reina del Sur y Poison Cat en este encuentro de féminas. Vaya lucha de mujeres en la Arena San Francisco. Nos vamos a la tercera, tercera lucha de este encuentro rumbo a la batalla. Ahí mientras están disfrutando del triunfo estas mujeres. Tenemos a Rodi Garduño. Tenemos también a Gargolaña Destructor en contra de Rey Alcón. Esparta y Chucho el Roto. Vámonos a la primera caída de Tocuella. Ahí vemos a Destructor en contra de Esparta. Este hombre fortachón que incluso llama la atención de las señoritas aquí en la Arena San Francisco. Vemos a Destructor que también tiene un físico importante. Lastimando la pierna izquierda de Esparta. Tratando de rendirlo. Viene la contra llave. Este juego de llave contra llave. Lastimando a Destructor. Con esta palanca también a la pierna y al cuello al mismo tiempo. Gargolán ahí echando ánimos. Vemos cómo trata de levantarse ahora este que es Destructor. Y lo lleva a la lona. Muy bien. Se zafa. Esparta va a intentar algo. No. Ahí nada más la pose. Llamando la atención. Por supuesto de las ladies aquí en la Arena San Francisco. Vemos ahí cómo ha derribado a este Destructor Esparta. Hombre como ya lo decías Beto. Hombre de cuerpo. Trabajado en gimnasio de Esparta Gym. Que bueno ahí también dan clases de lucha libre. Que es importante decirle. Algunos de los estetas que hemos visto en las bateas de domingo a domingo. Los hemos visto justamente aquí a través de nuestra pantalla. Ahí vemos a Esparta aplicando este castigo a las piernas del Destructor. Entra Rodi Garduño con esta patada en la espalda. Que logra zafarse del castigo a este que es Destructor. Ahí continúan las acciones entre estos dos hombres que luchan muy bien. Conocen muy bien el ring. Conocen muy bien la lona. Y los gladiadores que entregan domingo a domingo todo su mejor trabajo. Su mejor esfuerzo. El deporte espectáculo para entregar una buena lucha. Ahí vemos nuevamente ese que es Esparta buscando el llaveo y contra llaveo en contra de Destructor. De arriba de Destructor con ese castigo al brazo. Es el brazo derecho que le castiga justamente a Destructor. Le pregunta el tribilín que si se rinde. Dice no, no se rinde. Pero ahí entra ahora Gargolan. Este par de metiches que han hecho que rompa los castigos a Esparta. Esparta nuevamente en contra de Destructor. Muy bien el encuentro. Lo más destacado hasta ahorita que hemos visto son este contra llaveo que imparte también. Ahí vemos la pose de ambos. Y también ahí viene este quien es Rey Halcón en contra de Gargolan. Muy buen encuentro también. Ambos con gran agilidad. Vemos las llaves, las marometas que implementan. Y ahí está con la pose Rey Halcón. Nuevamente va a intentar ahí el juego de cuerdas. Regresa el resorte que tiene este muchacho y lo lleva al filo del cuadrilátero. Vamos a ver. Ahí nuevamente va a implementar estas tijeras. Lo trata de sacar. Lo consigue. Va a impartir el vuelo. Vamos a contar. No. Hasta ahí se queda. Y bueno lo más destacado también es este look. Este lookcito que está estrenando también Tribilino. Charly. Muy bien. Como siempre el Tribi impecable en el ring de la gana San Francisco. Ahí vemos a Roddy Garduño en contra de Chucho el Roto. Chucho el Roto proyecta a este que es Roddy Garduño. De esta forma con el juego de cuerdas. Se lleva a este hombre, hombre de mucha experiencia Roddy Garduño. Los mejores encuentros de lucha los ha dado este hombre a ras de lona en las arenas de la periferia. Ahí vemos tratando las patadas que da Chucho el Roto que falla por algún momento. Y lo proyecta sobre el esquinero. Se equivoca. Ahí este hombre que es Roddy Garduño. Tiene atención esta palanca a los brazos que lo va a rendir mientras que Rey Alcón vuela. Y desde la tercera cuerda con esta plancha en contra de Destructor se ha rendido Roddy Garduño. Y hará lo propio Rey Alcón en contra de este hombre que es Gargolano. Lleva con la hurracarrana. Hace lo propio Esparta en contra de Destructor. Señores, ha terminado la primera caída. La primera caída Chucho el Roto, Esparta y Rey Alcón. Nos vamos Beto. Puede llegar a la segunda, segunda caída. La caída intermedia. Segunda caída Esparta. Ahí vemos este porte. La tapa también de color rojo. Magnífica. Ahora en contra. Nuevamente Destructor. Implementando la misma salida. La toma de referee. Ahí vemos en esta primera instancia a Esparta. Con este el salto. Salto del tigre. Y nuevamente ahí vemos a Destructor. Que es lo que va a intentar. La patada. Muy bien la esquiva. Esparta. El conteo. Ahí toca de espaldas. Dos segundos nada más. Por parte de Tribilín. Y nuevamente uno. No alcanza a contar. Y nuevamente vemos ahí. A Destructor. Destructor. Importante. Su físico. Comentar también. Eh eh. Que quien nos visita. Es Chucho el Roto. Otro gran, gran, gran luchador. De la arena. Bueno de las arenas de la periferia. Y también viene a hacer una gran demostración. Aquí en la arena San Francisco. Gladiadores de gran estatura. De gran capacidad. Vemos ahí es de que es Esparta. Y Destructor. Dando cátedra de la buena lucha. De esta lucha que agradece. Y se agradece a través de la aficionada. Y trata de resbalar. Esparta. Más bien resbala Esparta. Desde la segunda cuerda. Para tratar de llevarse a Destructor. Pero decíamos que uno como aficionado. Agradece la buena lucha. La lucha razzelona. La lucha mexicana. El estilo libre. Como lo venimos acostumbrando. Hace unos días. En la. En el evento. De las grandes leyendas. De la lucha libre. Y recordar. Es volver a vivir. Cuando vemos lucha de este tipo. De que es a Razzelona. Buscando la forma. Ahí Rudy Gardullo. Con este. Con este pierrotazo. Que le da a Chucho el Roto. En este golpe que le da. Y ahí Gargolan. Carcajeándose. En todo momento. Nuevamente le da. Se vuelve a carcajear. Y le dice. Que onda. Aguántame tantito. Aguántame tantito. Porque le da esta patada a Gargolan. Que lo saca del cuadrilátero. Ahí Rudy Gardullo. Le vuelve a dar otro pierrotazo. Y le pide a Gargolan. Que entren para hacer trabajo en equipo. Juego de cuerdas. Contra este hombre. Que es Chucho el Roto. También un hombre muy experimentado. Que busca también zafar. Y ahí se lleva a Rudy Gardullo. Se equivoca a este hombre. Que es Gargolan. Nuevamente el juego de cuerdas. De este hombre. Con las tijeras. Que se lo lleva de esta forma. Es la experiencia de este hombre. Chucho el Roto. Chucho el Roto. Un hombre que ha ganado muchas tapas. Incluyendo la de Erequía. Un mítico también de lucha libre. Y ahí vemos como. Como también el público le aplaude. Por lo pronto vemos ahora. A Rey Halcón en contra de Destructor. Ya entran estos rufianes. Rudy Gardullo. También Gargolan. Ahí implementando el machetazo en la espalda. Y también ahora ingresan a Esparta. Ahí lo toma Destructor. Cada quien a su pareja. Rudy Gardullo toma a Rey Halcón. Esto. Este castigo que le implementa Destructor. A Esparta. Lastimando el antebrazo. También los dedos de la propia mano. Y lastimando el estómago bajo. Lo lleva ahí al primer ángulo. Vamos a ver que es lo que intenta ahora Rudy Gardullo. Con el Rey Halcón. Ahí la avienta toda la carrocería Charlie. Y vemos por el otro lado. A Gargolan en contra de Chucho el Roto. Lastimando ahí el pilingo. El brazo. El antebrazo de Chucho el Roto. El exceso de rudeza. Una característica de estos hombres. La rudeza no se podría entender. Más bien la lucha libre no podría entenderse. Sin la rudeza. Sin estos tres contra uno. Que solamente hacen posible ese tipo de encuentros. Pues ahí vemos en este momento. Como están castigando ya a Chucho el Roto. Tanto Destructor como este hombre que es Gargolan. Juego de cuerdas. Pero no. Más bien va con el antebrazo. Este hombre que es a Rodi Gardullo. La dinastía Gardullo. Esta guillotina que le aplica a Gargolan. A Chucho el Roto. Trabajo en equipo. Tres contra uno. Tres contra uno. Y el Tribilín como siempre. Solamente mirando. Y saludando a la afición de la arena San Francisco. Ojalá que Tribilín no intervenga. Nuevamente como siempre lo hacen. Este tipo de encuentros importantes. Para la arena San Francisco. Con leyendas como Rudy Gardullo. Vemos ahí a Rey Halcón. Implementando la agilidad. La velocidad que tiene en todo momento. En contra de Gargolan. Quien lo va a abrir con ese compás. De esta manera. Lastimando. Ahí la parte inferior del cuerpo masculino. Y ahora ya ingresa a Esparta. Nuevamente lo reciben con este machetazo. Destructor. Ya también hemos visto distintos encuentros. Con estos ambos estetas. Y ahora ahí hacen pareja Gargolan. Con Rudy Garduño. Con este cuerpo que también es sensacional. Mostrando toda la carrocería. Este pequeño remolino. Que se lleva de esta forma. En contra de Esparta. Lo lleva a espaldas planas. Uno. Dos. Tres segundos señores. Han vencido a Esparta. Ya ha quedado eliminado. Pero están buscando eliminar a todos. A todos los. Al menos a los tres. A los tres contendientes. Ahí vemos buscando quien entra. El señor. Y dice. Entra mi Rey Alcón. Entra. Y tú sí. Y ahí vemos como Gargolan. Lo recibe con esas patadas. A este joven esteta. Ahí en este momento. Lo llevan hasta el esquinero. Le dice Rudy Garduño. Pónmelo señor. Pónmelo. Le da el tremendo cachetadón. Y atención. Porque Rudy Garduño. Con ese peso completo. Le va a caer de esta forma. A este joven. Rey Alcón. Y Gargolan. Tendrá que aniquilarlo. No tendrá que colocar la parte final. La cereza del pastel. Con este corner suplex. Que lo llevan. Espaldas planas. Tres segundos. Señores. Se han llevado a la segunda caída. Rudy Garduño. Destructor. Y Gargolan. Nos vamos a la tercera. Tercera caída. Beto Cuello. Ahí vemos a Esparta nuevamente. Cada quien ya toma a su pareja. Pero ya ha sido contundente. Como se han marcado estos encuentros. Vemos a Esparta. Con destructor. Muy muy lastimado ya. Y ahora Chucho el Roto. Este mítico. De la periferia. La lucha libre. Aquí en el Estado de México. Lo toma Gargolan. Gargolan pide apoyo. Pide ayuda. Y lastimando el pecho. Lastimando en todo momento. Ahí el pectoral. Tan amplio que tiene Chucho el Roto. Y ahora lastimando la pierna. Ahora implementa Rudy. Ahí lo abren del compás. Lastimadísimo. Se encuentra Chucho el Roto. Y Rudy Garduño. También una fuerza increíble. Ahora ya también toma a este muchacho experimentado. Con mucha musculatura. Charly. Como lo es Esparta. Y vemos esta comparación de físicos. Una experiencia total. La de Rudy Garduño. Y también vemos a este chiquitín. Que tiene mucha agilidad. Como lo es Gargolan. Debe ser aplaudible. La forma. La preparación. Que insisto. Cada ocho días. En ese espacio. Que llevan los estetas. Para poder ser posible. Este tipo de encuentros. Ahí vemos como castigan en este momento. A Chucho el Roto. Con ese puñetazo. Que le da Gargolan. A la altura del estómago. Rudy Garduño. Lo vuelve a tomar. Y le dice. Órale. A darle como debe de ser. Toma la pierna. El tremendo golpe. Ahí en una de las partes blandas. Del cuerpo del hombre. Dirían algunos. Y bueno. Ahí vemos. De esta forma. Como Ray Alcon. También hoy es castigado por Destructor. Le da ese tremendo golpe. En la espalda. Gargolan. Y Destructor. Haciendo la labor. Mientras que Rudy Garduño. Lo derriba con este antebrazo. Dice señores. Aquí el que manda soy yo. Y ahí se van a llevar de esta forma. Con esta desnucadora. Y con este compás. Que abre todo lo más que puede. Ray Alcon. Y ahora entra nuevamente. Chucho el Roto. Vaya batalla. Vaya batalla. Insisto. Que con hombres experimentados. Los más jóvenes. Están también. Pueden los al nivel de los valladores. No se han achicado para nada. Al contrario. Y ahí vemos justamente. Como Chucho el Roto. Saca a su compañero. Ray Alcon. Esparta hace lo mismo. En la tercera caída. Señores. Puede venir. En este momento. La reacción del bando técnico. De esta forma. Esparta. Se lleva con tijeras. A Destructor. Ray Alcon. Preparado. En la tercera cuerda. Va a volar de esta forma. Para llevarse. A Gargolan. Y ahora llega Chucho el Roto. Con esta tremenda patada. Regia. A este que es Rudy Garduño. Y está la reacción. La reacción de ellos. En contra hoy. De Rudy Garduño. Ahí vamos a Chucho el Roto. Castigando de esta forma. Y peleándose con el Tribilí. Tribilí. Nuevamente ahí. Tratando de inmiscuirse. En este encuentro. Ahora Esparta. Ya en la parte baja. Del cuadrilátero. Lastimando a Destructor. Nuevamente lo ingresa. ¿No? No se convence. Ya sube Esparta. Va a lastimar. Yo creo que. Conjunto a Chucho el Roto. A este. Quien es Gargolan. Gargolan. Vemos. Ahí también. Ingreso de Rey Halcón. Que pide el público. Está pidiendo. Mucho ánimo. Y viene el machetazo. De esta manera. Lastimando a Gargolan. Quien ya se encuentra. De rodillas. Lastimadito. Llorando. Lo toma de la tapa. Y pide otro. Ahí está el machetazo. Increíble. Por parte de Chucho el Roto. Y vemos. Cómo se va desarrollando. Este encuentro. Mucha actividad. Entre ambos bandos. Y Rudy Garduño. Comandando. Por su experiencia. Ahí comandando la experiencia. Han tomado ya. Los dos. Tanto Gargolan. Como Destructor. A este hombre. Que es Chucho el Roto. Lo toma Rudy Garduño. Atención señores. Porque se equivocan. De esta forma. Han sacado a Rudy Garduño. Preparados a Esparta. Y es de Guerra y Halcón. Para llevarse. De esta forma. Pueden volar. En cualquier momento. Atención. Con las cámaras fotográficas. Porque entre el segundo. Y tercera cuerda. Salen con estos topes. Directos al objetivo. El corazón. De sus contrincantes. Va a definir la batalla. Rudy Garduño. Y Chucho el Roto. Se equivoca. Este hombre. Que es Chucho el Roto. Toma Rudy Garduño. Lo lleva a la esquina. Y ahí de esta forma. También se equivoca. Lo lleva. Para espaldas planas. Señores. Uno. Dos segundos. Nada más. Rudy Garduño reacciona. Chucho el Roto. Nuevamente. Siendo víctima. De este hombre. Experimentado. Va a buscar llevarse las espaldas planas. Y dice. Uno. Un segundo. Nada más. Una palmada. En la lona. El Tribulín. Atento a la acción. Rudy Garduño. Se lleva. De esta. Buscando la forma. Señores. La ha metido tremendo. Fau. A este. Que es Chucho el Roto. El Tribulín. No lo ha visto. Tres segundos. Señores. Se han llevado a la batalla. El equipo. De Rudy Garduño. Gargolán. Y Destructor. A pesar de este foul. Beto. Que fue más que claro. Y que vamos a ver en un momento la repetición. Así es. Vemos ahí. El levantamiento de manos. Vemos a Gargolán. A Destructor. Y a Rudy Garduño. Que está muy agitado. Pero dio una buena lucha. En compañía. De Gargolán. Y Destructor. Ahí vemos. A Chucho el Roto. Lastimado. Muy. Muy lastimado. De los genitales. Ahí. Le dio un foul. Tremendo. Vemos la repetición. El tope. Que implementaba. Ahí. Esparta. Y Rey Halcón. Ahí. En contra de Gargolán. Y Destructor. La agilidad de ambos. Y bueno. La repetición. También ahí vemos. De Chucho el Roto. Contra Rudy. Y se lleva de esta manera. A distraer. Distraer en todo momento. A este. Quien es. El Tribilín. Y bueno. Viene el foul. Y después la plancha. Para el conteo. Vemos el conteo. Uno. Ahí está Tribi. Uno. Dos. Tres. Rápidamente. Muy distraído. Nuevamente. La mano negra del Tribilín. Se hace presente en la arena San Francisco. Nos vamos a la batalla estelar. Quetzal. Impacto. Y Demon Boy. Que están saliendo de los vestidores. En contra de este hombre. Que es el líder de los niños. Payaloco. Acompañado por el pequeño luchador. Maverick. Y Tochero. El número dos. En esta ocasión. De la arena San Francisco. Nos vamos a la lucha. Estelar. Tochero. Contra Quetzal. Quetzal. Contra Tochero. De esta forma. La toma de referee. Buscando. Tomiviendo fuerza. Capacidad. La seguridad. De vencer al rival. Que hoy lo tienen. Y que ellos salen. Cada uno. A dar su mejor trabajo. Y la batalla siempre. Es buscar ganar. Ese es el trabajo. Que tienen. Todos los gladiadores. En cada uno de los encuentros. Ahí vemos. A ese Quetzal. Con Quetzal. Y Quetzal. Que es un hombre. También ya trabajado. Experimentado. Con lona recorrida. Y ahí vemos. A ese Quetzal. Que también. Las últimas máscaras. Que se ganaron. Fue justamente. De las tortugas. Que hace semanas. Presentábamos aquí. El duelo. Y se lleva de esta forma. A Quetzal. Ahí Quetzal. Con las patadas. Que logran derribar. A ese Quetzal. Entra de esta forma. Este hombre. Que es payaloco. Que tiene hasta estilo. Para entrar. Contra otro joven promesa. De la lucha libre. Ahí vemos. Impacto. Contra payaloco. Ahí la finta. Que le hace. Segunda cuerda. Se lanza. De esta forma. En contra. De impacto. Payaloco. Lo de arriba. Este. Señores. Que buena lucha. Están nuestros jóvenes. Talentos de la lucha libre mexicana. Mucha velocidad. Un encuentro. Con total agilidad. Entre ambos gladiadores. Vemos a Impacto. Este flaquito. Pero que ha tenido. Muy buen desarrollo. En su cuerpo. Vemos como ha crecido. Tanto física. Como en lo luchístico. En contra de este. Quien es. Payaloco. Vemos ahora. También el enganche. Lo trata de llevar a la lona. Sale. Y vemos a Payaloco. Nada más ahí. La fintita. Con esta pose. En honor a todas las nenas. Aquí de la arena San Francisco. Ahora entra. Ingresa Demon Boy. Con Maverick. Lastimando ahí. La parte trasera. De la pierna. Ahora con este gancho. Lastimando la mano izquierda. Viene el pierrotazo. Juego de cuerdas. Muy buena. Marometa. Por parte de Maverick. Un mortal hacia atrás. El salto del tigre. Por parte de Demon Boy. No. Lo va a enganchar nuevamente. Lo lleva a la lona. Y viene nuevamente ahí. La lanza esquivada. Por parte de Maverick. La borracarrana. No la intenta totalmente. Y lo lleva. Ahí a la ceja del ring. Vemos ahí echando ánimos también. A Tochero y Payaloco. Mientras le implementa. Una patada en la nuca. A Maverick. Que quedó ahí en la lona. Sí. Muy dolido. Por parte de esta patada. Que le da Demon Boy. Ahora viene el juego de cuerdas. Lo lleva. Ahí lo esquiva muy bien. Maverick. Nuevamente el juego de cuerdas. Y ahí está esquivando. Con esta lanza asesina. Y viene la voltereta. Por parte de Maverick. Uno. Dos. Tres. Conteo rápido. Porte blind. Te lo dejo Charlie. Ahí vamos a Tochero. De esta forma. Que se lleva espalas. Para esa quetzal. La aplica esta reinera. Este hombre que es Payaloco. Impacto señores. Ha ganado la primera caída. Maverick Payaloco. Y Tochero el número 12. De la arena San Francisco. Que encabeza ahora la segunda. Segunda. Segunda caída. De la lucha estelar. De la lucha estelar. Desde la tercera cuerda. De la tercera cuerda. Maverick. En el juego de cuerdas. Y la lanza. Nuevamente al cuello. Lastimando. Quetzal abriendo el compás. En todo momento. De Maverick. E impacto. Impacto. Quetzal. Y Demon Boy. Ahí. Muy buena tercia. Comandada por Quetzal. Un hombre con experiencia. Y también vemos a Payaloco. Quien está muy lastimado. Lo llevan. Al corner siguiente. Ahí vemos también. A Quetzal. Con la lanza. Lastimando el cuello. Total. Ahí. Totalmente. Ya en el piso. En el suelo. En la lona. Este quien es Payaloco. El ídolo de los niños. Y bueno. Destacar también. No solamente la agilidad. De los luchadores. Sino también la agilidad. Nuestro camarógrafo. Al cual. Le mandamos un saludo. Desde nuestro palco. De comentario. Charly. Ahí de esta forma. Con estas tomas. Que están regalándonos. Justamente. A través de la TV de hoy. Impacto. En contra de Tochero. Demon Boy. Que también cae. Como máquina asesina. De aquel. Hombre. El legendario Gran Marcus. La máquina asesina. Que hoy viene a recordar. Con este mote. Que le coloqué. O este adjetivo. Que coloqué. A esta acción. La máquina asesina Gran Marcus. Ahí vemos a que sale. En contra de Maverick. Demon Boy. También con este tremendo cachetadón. Que le dan a Maverick. Lo de arriba. Este hombre. Para que estas patadas. En todo el rostro. Lleguen de impacto. Señoras y señores. Estamos en la lucha estelar. Saludando a la gente. Que nos siguen. Las transmisiones. Domingo a domingo. Muchísimas gracias. De verdad. Por su preferencia. A quienes nos comparten. A quienes son amantes. Del deporte. Espectáculo. La lucha libre. El segundo deporte. Más visto en México. Es este. El de la lucha libre. La TV de hoy. Le lleva a la lucha libre. Hasta su pantalla. Vemos ahí. Impacto. En contra. Y al conteo rápidamente. Tribilín. Lleva prisa. Quiere acabar esto. De manera. Totalmente rápida. Y ya se llevó. De esta manera. A este. Quien es. Payaloco. Maverick. Y tochero. Vemos ahí. En este momento. A este. Que es Impacto. En contra de Maverick. Ahí. De esta forma. Que quieren rendirlo. Para poder sujetar. Y acabar. Bien. Patada. Coordinada. Entre los tres. Al pecho. De este. Que es Maverick. Señores. Tres segundos. Fuera. Ganaron la segunda caída. Demon Boy. Quetzal. E Impacto. La segunda caída. Nos vamos a la tercera. Tercera caída. Tercera caída definitiva. Que por cierto. Termina la temporada. Este próximo domingo. Este domingo. Termina la temporada. Domingo. 15 de diciembre. 3.30 de la tarde. La capillita. De la lucha libre. En San Francisco. Termina su periodo. 2019. Agradeciendo la confianza. Y como siempre. Decíamos. Agradecerle a usted. Que nos dé su preferencia. Domingo a domingo. Y cuando ve esa transmisión. A través de la TV de hoy. Muchísimas. Muchísimas gracias. Gracias por este 2019. Ahí vemos a ese que es tochero. Que proyectan sobre las cuerdas. El antebrazo. Con el que lo baja. Latigazo. Entre Impacto y Quetzal. Lo han tomado. Trabajo en equipo. Trabajo coordinado. Para llevarlo. De esta forma. Al rumbo de batalla. Y conocer de cerca. La lona. Que ha quedado prácticamente. Mermado este hombre. La besó la lona. Ahora vemos ahí. El ingreso de este. Quien es Maverick. Ahí vemos a Impacto. También de fondo. Y ya también lastiman. A Maverick. Con una patada al estómago. Lo llevan ahí al ángulo. Ahí la lanza. Por parte de Impacto. Lo lleva la lona. Demon Boy lo toma de la tapa. Ya también ingresan a Payaloco. Al cual lo sostienen ahí. Lo tratan de ahorcar. Lastimando también el brazo. El brazo derecho. Payaloco. Vemos que está mermado. Por esta actuación que ha tenido. Demon Boy muy destacable. Este hombre que también tiene un gran físico. Y se ha presentado semana a semana. Dándolo mejor de sí. Ahí vemos el machetazo. Que lo termina sacando. Y Payaloco. Ahí llorando. Casi, casi. Después de este impacto. En el pectoral. La patada ahí. Que le da a Maverick. Ese quien es Demon Boy. Toma de la tapa. También de fondo. A Quetzal. Ahorcando que tiene. Maverick. Con esta quebradora. Este impacto. Y este hombre que es Payaloco. Tomando de la tapa. A Quetzal. Tratando de arrancársela. Tratando. Tratando finalmente. De llevarse a la batalla. A una serra. Que aplica a Maverick. A impacto. Tochero hará lo propio. Pero ahora lo harán. Con este hombre que es Demon Boy. Buscando la forma. Que también apliquen esta quebradora. Señoras y señores. Han reaccionado. Tochero. Quetzal. Y este hombre. De pronto Tochero. Payaloco. Y Maverick. Que aplica ya. También segunda quebradora. Señores. Han recibido. Han reaccionado. Ante la hora de golpes. Y de rudezas. De estos hombres. Es una tercia. Que ha evolucionado. Desde aquel encuentro. En el que ganaron. Las máscaras de las tortugas. Y desde ahora. Han tenido ya mejor. Se han conformado. Y configurado de mejor manera. Vemos a Tochero. Que ha ingresado. Con más fuerza. El número 12. Es un mítico ya. De la arena San Francisco. Ahí vemos el vuelo. El vuelo que. Lleva impacto a la lona. También la besó. Igual que Tochero. Y vemos a Payaloco. Lastimando. Ahí Quetzal. Con esta palanca. Al brazo. Muy bien. La recuperación de Payaloco. Lo lleva la lona. Y vemos ahora la agilidad. La magia que tiene. Para de esta manera. Esquivar. Y viene el bailecito. El bailecito de Quetzal. Ahí vemos nuevamente. Va a ser. Que va a intentar. Dar unas tijeras más. Para llevarlo al filo de la lona. Al filo del ring. Y viene Demon Boy. Ingresa muy bien. Estas palancas. Ahora las tijeras. Para sacarlo del cuadrilátero. A este. Quien es Demon Boy. Trata ahí. El saque de bandera. Esquiva el primer golpe. Vemos que lo va a subir. Ahí a la forma. De esta forma. Se va a llevar. Este que es impacto. A este que es Payaloco. Uno. Dos segundos. Nada más. Payaloco reacciona. Y es el momento de definir la batalla. Porque han volado. Tanto este hombre que es Demon Boy. Como Quetzal. Lo hicieron. Y de esta forma. Ahora se llevan. A este que es impacto. Vaya forma señores. La forma en que lo va. A llevar. Tres segundos. Se acabó señores. Se acabó. La batalla. Payaloco. Maverick y Tochero. Han ganado la batalla. Beto estamos llegando al final. Estamos llegando al final. Vemos ahí levantamiento de manos. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Aquí en la TV de Ochar. Hasta la próxima.